Bueno, bien, creo que estamos en una fase en la que ahora toca correr, pasarlo mal, sudar, pero bueno, estamos aquí para eso, el equipo está bien, contento, escogiendo los conceptos que el técnico quiere y bueno, esperemos que de aquí al final, pues el equipo sea una piña, esté bien, fuerte y las cosas vayan bien. La verdad que sí, no sé cómo lo percibí fuera, pero está siendo un año de correr mucho, mucho, trabajar, físicamente está siendo fuerte y bueno, insisto que ahora mismo estamos en un periodo que toca, así que asumirlo y hacerlo. Creo que han firmado gente que tiene las cosas claras, gente que viene para cumplir el objetivo que conocemos todos, suponemos todos y bueno, es cierto también que estamos en un periodo en que no hay que hacer listas ni convocatorias y ahora mismo es más cómodo, pero bueno, bien, bien, contentos porque creo que la gente es consciente de que espera un año largo y queremos hacerlo bien. Bueno, parece que es un tema un poco tabú, ¿no?, decirlo a los medios, decirlo a la gente, ¿no?, pero yo creo que somos conscientes todos que el objetivo es el ascenso, todo jugador que firme aquí tiene claro que hay una exigencia alta, así lo exige la afición, lo exige la historia del club y bueno, creo que no hay que tampoco taparlo, ¿no? Es cierto que si hablas ya de objetivo en junio, quizás pierdas fuerza para el hoy y bueno, nosotros estamos centrados en coger el ritmo, en estar bien y ojalá que en junio lo alcancemos, que es el sueño de todos. Bueno, bien, contento porque empiezo ya a sentirme bien, físicamente los primeros días cuesta más, a mí un pelín más por mi condición física, en los jugadores altos pues nos cuesta un poco más y bueno, contento de haber continuado, de seguir, perdón, continuar en el proyecto y bueno, insisto que bueno, el club con el cambio de propietario tiene claro que quiere crecer, que el objetivo es ascender, contento de que cuente conmigo y bueno, el objetivo como todos los años es sumar, es jugar, es hacer piña y bueno, insisto que espero que en junio se alcance ese objetivo.